Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Ella es Sarayim, nuestra amiga. Y habla como un maldito teletune. A veces, debe ser un mes. Y bueno, este video se va a dividir en dos partes. En esta primera parte yo la voy a maquillar a ella. En la segunda parte. En la segunda parte trataré de maquillar. En esta parte lo que vamos a hacer es... Yo le voy a maquillar a ella. Así que... Pues vamos a hacer. Bueno. Me tomo mal. Como pueden ver, estamos en una hermosa secundaria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Pero sí? Y bueno, este es el resultado final. No le gustó mucho porque... Bueno, ya escucharon sus comentarios, ¿verdad? Evitas uno, me lo despeden y ya. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya agradado, como ya dijimos al principio, este va a ser un video dividido en dos partes y en la segunda parte ella me va a estar maquillando, ya no sabe nada de maquillaje, pero también apareció una maquillilla muy especial que también la va a ayudar a maquillar. Y ya no se llama Cristian y se llama Cristian y entre estos dos pequeños engendros del mal, me van a estar maquillando, todo puede pasar. ¿Pueden quedar así? ¿Pueden quedar así? ¿Pueden quedar peor? O así, o no, no sabe. Así que... A mí me está en el botón de bloquear. Ya saben que si les gustó este video, le dan like, comentan, comparten, ya saben que no les voy a repetir, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales y las redes sociales de ellos, las que quiero alejar y si no quieren dejar ninguna pues no va a aparecer nada, para que vayan y nos sigan y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!